Tango de música a lo lejos ¿Qué puedo aquí tan solo? Andante manontropo Afuera el carnaval ríe Conglomerado informe ¿Dónde podría toser sin hacer ruido? Música a lo lejos es lo que siento Voy a salir, me visto Me falta elegir la careta Silbo, aniquilo letras Todos los tangos del mundo con tos recupilo Solo de flauta Doy dos o tres pasitos Total nadie me ve No estoy tan mal La tos pasa Si estoy tan mal La música avanza a lo lejos Siguen de largo por mi puerta Apago la luz Mejor que no me llamen Son muchos Se divierten Buena gente sin hijos Yo estaría con ellos No ahora En otro momento Cuando el otoño no de más El corzo El carnaval Las mascaritas Música a lo lejos La hernia Mi esqueleto en el trasluz Un ósculo de centona recuerdos Hay que salir a buscarlos Me palmeo a mi mismo Sigo igual Me presta el mundo su ruido Las despedidas Promesas de ayuda Parece tarde jugarse Entre tanto la comparsa pasó Colombinas Papel picado de versos Por siempre soy andrajo Tengo Tengo Compadeciéndome a mi mismo Muchas Muchas ganas de llorar